Bueno, acá estamos con Maximiliano Pagano, que acaba de ganar 1-6, 7-5 y 6-2 sobre Raúl Corazón Fernández, su partido de octavo de final de Rolanga Ross por la cuarta categoría. Contame Maxi, ¿cómo estuvo el partido hoy con tanto viento? Fue durísimo, la verdad que imposible. Del lado de que venía el viento, la pelota la frenaba un montón. Es complicado para sacar, por eso el primer set se me fue de la nada así. El segundo le pude encontrar un poquito más la vuelta y lo saqué arriba. Y después el tercero se ve que un poco que se cansó y yo que entré en ritmo, le pude sacar los puntos para ganar. ¿Y cómo viste el tema de los puntos? ¿Cómo le jugaste para, además de jugar contra el rival, contra el viento que molestaba mucho? No, trataba de jugar el dry cruzado, abrirle un poquito la cancha y después tirársela corta con el revés, abriéndosela para el otro lado, para ver si le podía ganar. Igual había veces que él tiraba más fuerte que uno y teníamos que jugar a lo que podía. Y ahora accediste a los cuartos de final, ¿cómo te ves para lo que sigue el torneo? Vamos a tratar de ganar el próximo partido de a poco, es uno de los segundos torneos que juego, tercero, cuarta. Así que estamos empezando y estamos viendo qué pasa. ¿Y cómo te ves en la categoría hasta el momento? Me veo dentro de todo bien porque veo que los chicos pegan más que en la categoría anterior. Eso me ayuda un poco, no tengo que ir a buscar tanto la bola, la espero más, pero eso me ayuda más para llegar a golpear. Entonces eso se lo digo mejor. ¿Querés hacer alguna dedicatoria? Sí, se lo digo a mi hijo, a Gianluca, que lo dejé en casa ahí, llorando que quería venir al Parque Roca. Bueno, Maxis, felicitaciones y suerte para lo que sigue. Dale, gracias a ustedes.